Un curso de milagros, libro de ejercicios, primera parte, lección 98. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Hoy es un día de una consagración especial. Hoy vamos a adoptar una postura firme en favor de un solo bando. Nos vamos a poner de parte de la verdad y abandonar las ilusiones. No vacilaremos entre una cosa y otra, sino que adoptaremos una firme postura en favor de Dios. Hoy nos vamos a consagrar a la verdad y a la salvación tal como Dios la planeó. No vamos a alegar que es otra cosa, ni a buscarla donde no está. La aceptaremos gustosamente tal como es y desempeñaremos el papel que Dios nos asignó. Bueno, es así como elegir, o estamos en la oscuridad o estamos en la luz. Vamos con el párrafo 2. ¿Qué dicha tener certeza? Hoy dejamos de lado todas nuestras dudas y nos afianzamos en nuestra postura, seguros de nuestro propósito y agradecidos de que la duda haya desaparecido y la certeza haya llegado. Tenemos una importante función que desempeñar y se nos ha provisto de todo cuanto podamos necesitar para alcanzar la meta. Ni una sola equivocación se interpone en nuestro camino. Hemos sido absueltos de todo error. Hemos quedado limpios de todos nuestros pecados al habernos dado cuenta de que no eran sino errores. A ver, esto es bien interesante porque una de las cosas que a mí me encanta del libro es que nos absuelvan del sentimiento de culpabilidad, de todo lo negativo que tenemos en nuestra mente, de experiencia y de todos los sentimientos de culpa. Pero fíjense, para que nos absuelvan, nosotros necesitamos quedarnos limpios cuando nos demos cuenta de que no eran sino errores. Y errores de percepción, así lo dice, todo pecado es un error de percepción. Estás viendo lo que no está ahí y estás buscando donde no es. Entonces es importante eso, que te quites el sentimiento de culpa para que puedas ser libre. Ah, mira aquí viene, tres. Los que están libres de culpa no tienen miedo, pues están a salvo y reconocen su seguridad. No recurren a la magia ni ingenian posibles escapatorias de amenazas imaginarias y desprovistas de realidad. Descansan en la serena certeza de que llevarán a cabo lo que se les encomienda hacer. No ponen en duda su propia capacidad porque saben que cumplirán debidamente su función en el momento y lugar perfecto. Ellos adoptaron la postura que nosotros vamos a adoptar hoy a fin de que pudiésemos compartir su certeza y aumentarla mediante nuestra aceptación. Entonces, dos ideas importantes. Primero, yo tengo miedo, y recuerden un pensamiento del curso que está por allí, tienes miedo de lo que no perdonas. Por lo tanto, si yo no perdono algo en el otro es porque me siento culpable. Yo quiero dejar de sentir miedo, me libero de la culpa. ¿Ya? Entonces, cuando yo no tengo miedo, porque estoy libre de culpa, soy inocente, estoy a salvo y reconozco mi seguridad. Y, ajá, segundo, que todos los que nos encomienden hacer, y eso doy fe, lo vamos a hacer y vamos a tener todos los recursos. Yo entré en el mundo de la radio porque me dijeron que iba a tener un programa de radio, y no sabía nada de radio. Entré en YouTube porque me guiaron hacia allá, y yo no sabía ni cómo, ni nunca se me había ocurrido hacer un video. Y ahí estamos haciéndolo. Así que te invito a que sigas el plan que te den. Punto 4. Todos aquellos que adoptaron la postura que hoy vamos a adoptar nosotros, estarán a nuestro lado, y nos transmitirán gustosamente todo cuanto aprendieron, así como todos sus logros. Los que todavía no están seguros también se unirán a nosotros, y al compartir nuestra certeza, la reforzarán todavía más. Y los que aún no han nacido, oirán la llamada que nosotros hemos oído, y la contestarán cuando hayan venido a elegir de nuevo. Hoy no elegimos sólo para nosotros. Esto es bien interesante. Vamos a regresar aquí a un punto donde dice que, ajá, en la lección 96, Dice, una vez que su fortaleza, la fortaleza del espíritu, haya sido restaurada en nuestra mente, tu mente podrá fluir de nuevo desde su espíritu, al espíritu de todas las cosas creadas por el espíritu a semejanza de sí mismo. Entonces, ¿cómo es que yo me voy a comunicar con todos los que establecieron sus logros? A través de su espíritu. Y lo que yo necesito saber, solamente entro en meditación, pregunto y tendré la respuesta si he aprendido a comunicarme realmente. Es decir, fíjate, si nosotros logramos sanar nuestra mente, estamos en comunicación con todo lo que existe, porque es que el Hijo de Dios es un solo ser, que es lo que une a todas las cosas en este mundo, en este universo. Entonces, cuando nosotros logramos la conexión con ese ser, pues tienes a tu alcance la respuesta. El párrafo 5 dice, ¿No vale la pena acaso dedicar 5 minutos de tu tiempo cada hora a cambio de poder aceptar la felicidad que Dios te dio? ¿No vale la pena acaso dedicar 5 minutos de cada hora a fin de reconocer cuál es tu función especial aquí? ¿Qué son 5 minutos si a cambio de ello puedes recibir algo tan grande que es inconmensurable? Has hecho por lo menos mil tratos en los que saliste perdiendo. He aquí una oferta que garantiza tu total liberación de cualquier clase de dolor y una dicha que no es de este mundo. Puedes intercambiar una pequeña parte de tu tiempo por paz interior y certeza de propósito con la promesa de que triunfarás y puesto que el tiempo no tiene significado, se te está dando todo a cambio de nada. He aquí un trato en el que no puedes perder y lo que ganas es en verdad ilimitado. A ver, imagínate, intercambiar una pequeña parte de tu tiempo por paz interior y certeza de propósito con la promesa de que triunfarás. ¿Estás dispuesto a ese trato? El párrafo 7 dice, ofrécele hoy tu modesta dádiva de 5 minutos cada hora. Él impartirá a las palabras que utilices al practicar con la idea de hoy la profunda convicción y firmeza de las que tú careces. Sus palabras se unirán a las tuyas y harán de cada repetición de la idea de hoy una absoluta consagración hecha con fe tan perfecta y segura como la que Él tiene en ti. La confianza que Él tiene en ti impartirá luz a todas las palabras que pronuncies e irás más allá de su sonido a lo que verdaderamente significa. Hoy practicas con Él mientras dice, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. En cada uno de los periodos de 5 minutos que pases con Él, Él aceptará tus palabras y te las devolverá radiantes de una fe y confianza tan grandes e inquebrantables que iluminarán el mundo con esperanza y felicidad. No dejes pasar ni una sola oportunidad de ser el feliz receptor de sus regalos para que a tu vez puedas dárselos hoy al mundo. Ofrécele las palabras y Él se encargará del resto. Él te ayudará a entender tu función especial. Él allanará el camino que te conduce a la felicidad y la paz y la confianza serán sus regalos, su respuesta a tus palabras. Él responderá con toda su fe, dicha y certeza que lo que dices es verdad. Y entonces gozarás de la misma convicción de que goza aquel que conoce tu función en la tierra así como en el cielo. Él estará contigo durante cada sesión de práctica que compartas con Él e intercambiará cada instante de tiempo que le ofreces por intemporalidad y paz. Pásala ahora preparándote felizmente para los próximos cinco minutos que vas a volver a pasar con Él. Repite la idea de hoy mientras esperas la llegada de ese feliz momento. Repítela a menudo y no te olvides de que cada vez que lo haces, preparas a tu mente para el feliz momento que se acerca. Y cuando la hora haya transcurrido y Él esté ahí una vez más para pasar otro rato contigo, siéntete agradecido y deja a un lado toda tarea mundana, pensamiento insignificante o idea restrictiva. Y pasa un feliz rato en su compañía otra vez, dile una vez más que aceptas el papel que Él quiere que asumas y que te ayudará a desempeñar. Y Él hará que estés seguro de que deseas tomar esa decisión la cual Él ya ha tomado contigo y tú con Él. Fin de la lección 98 ¡Qué hermoso! Entonces, a ver, ¿cuál será tu papel? Vamos a investigarlo hoy. Bueno, continuamos con nuestro proceso de liberación del dolor. Y para ello vamos a quitar un obstáculo a nuestra paz. Y ese obstáculo se llama resentimiento, dolor, como ustedes quieran llamarlo, pero es la pérdida de nuestra felicidad interna que siempre está ahí. Y en estas prácticas del perdón vamos a tomarnos un tiempo nada más para pensar en esta idea. Todo lo que sucede ocurre tal como lo pedí. Piensa en eso antes de entrar a la práctica. ¡Gracias! Listo, ahora pedimos a nuestro maestro interno que nos guíe en nuestro ejercicio de hoy. Que coloque allí una persona con la cual tenemos pendiente perdonar. Ya la tenemos allí, vamos a ver desde afuera sin involucrarnos, ver cuál era la situación, cuál es el problema. Gracias. 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 Y ahora voy a la imagen que está allí de mí misma. En esta imagen yo confirmo el juicio que tengo acerca de mí misma. La creencia de que yo soy. Y ahora unimos las dos creencias en una sola. Y ahora unimos las dos creencias en una sola. Y ahora unimos las dos creencias en una sola. Y ahora unimos las dos creencias en una sola. Yo te bendigo y comparto contigo el amor universal. Y lo dejas tranquilos y vamos otra vez a nuestro interior en paz. Ahora reflexionando sobre la lección de esa experiencia. Una vez que tú vistes tus creencias, ¿qué te enseñó esa experiencia? Y nuevamente le pedimos a nuestro guía, a la voz que habla por la divinidad, que nos lleve a nuestro sitio de paz. Pide que te lleven al encuentro con tu centro interior. Con esa conciencia de paz. Y ahora unimos las dos creencias. De allí pedimos sentir nuestra profunda quietud. Nuestra mente está en calma. Si hay pensamientos, dejamos que pasen. Ya no quiero los pensamientos de mi ego. Solo quiero escuchar mi silencio interior. Yo pido sentir la dicha que me acompaña en este nivel de conciencia. No. 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 ¿Cuál es tu función especial? ¿Cuál es el papel que me corresponde en el plan divino para la sanación o para la salvación? ¿Cuál es mi función? Y te voy a dejar un tiempo de silencio. Si tu mente te lleva por otros rumbos, regresa otra vez y pide que te digan cuál es tu función especial. Por lo menos que tengas un atisbo, un sentimiento, una imagen. Hay muchas maneras de comunicártelo. ¿Cuál es tu función? Gracias. 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 Y regresamos nuevamente a tu paz, a la conciencia de que tú eres una extensión de Dios. Dios es la divinidad manifestándose en tu espíritu. Y esa conciencia se manifiesta en forma de luz. Dios es la mente convirtiéndose en esa luz poderosa de la cual tú formas parte. Y en esa luz está contenido todo este cosmos. Bendecimos a todos los seres vivos. Bendecimos, todo es vida, no hay nada muerto, solo existe la vida. Bendecimos a todos los seres vivos que podamos despertar, que nos ayuden a despertar. Y para eso yo estoy dispuesto a aceptar el papel que me corresponde en el plan divino para salvarnos del mundo del dolor. Yo pido que todos los seres de este cosmos que conformamos el Hijo de Dios, podamos activar la presencia divina en cada uno de nuestras mentes. E imagínate una esfera que reúne todos los seres del cosmos, y en esa esfera solo hay luz. Y esa luz se va expandiendo cada vez más, hasta conectarse con el océano infinito de la fuente. Y allí somos uno con la divinidad. Allí en lo profundo de esa paz, de esa quietud y de esa dicha, conocemos cuál es nuestra función. Y ese es nuestro estado de conciencia permanente. Allí estamos eternamente. Solo tenemos un pensamiento de estar soñando ligados a un cuerpo. Vamos a seguir ese pensamiento. ¿Qué es una ilusión? Nos conectamos con este cuerpo físico, que es parte de la ilusión de que tocamos, olemos o sentimos. Solo es nuestro cerebro registrando impulsos eléctricos. Y esos impulsos se convierten en formas. En nuestro cerebro. Así que activamos la presencia de Dios en toda esta apariencia física. Y le agradecemos a esta apariencia que nos sirva como medio de comunicación en este sueño. Tomamos conciencia de la unidad de nuestra mente. Tomamos conciencia de la unidad de nuestra mente. Todos estamos unidos en una sola mente. Y en esa mente invocamos tomar conciencia de nuestro hermano Jesús, de su mente. Nosotros simplemente somos mensajeros del milagro que se dispone a través de nuestro hermano Jesús. Pedimos ver una persona. Para la cual está dispuesta a un milagro. Pedimos milagros en su vida. Y ahora con nuestras mentes unidas, tu hermano Jesús y la tuya, resplandecemos sobre la mente de ese ser. Deja que tu mente brille junto con la mía, dice Jesús, en sus mentes. Y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobre en conciencia de su luz. De igual manera, lo colocamos en una esfera. Que tiende a ser un óvalo. Y en esa esfera reconocemos que es un ser de luz. Pedimos que tome conciencia de la luz que es. Y que esa luz brille a través de la oscuridad de su mente. Pedimos que sea feliz. Que viva en la abundancia, en la cooperación y en la armonía. Ahora le pedimos a nuestro hermano Jesús que nos ayude a eliminar el ego que vimos hoy en el ejercicio del perdón. Ya lo tenemos. ¿Cuál era nuestra conducta, nuestras creencias? Vamos a entregarle a nuestro hermano Jesús, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo físico. Todo eso es ego. Y le pedimos que todo ese sistema de pensamientos del ego no los devuelva purificados en forma de pensamientos divinos. También colocamos nuestro cuerpo físico al servicio de nuestra luz para expandir el amor, el perdón, la paz en este sueño. Le agradecemos a nuestro ego por habernos acompañado hasta ahora, por habernos permitido sobrevivir. Y ya, crecimos, maduramos y dejamos libre esta máscara que antes utilizábamos. Nos quitamos, nos quitamos ese ropaje, esa creencia de que somos esa personalidad. Y nos vemos como una energía libre. Nos vemos disfrutando. De ser libres como el viento. Y cada vez que venga a tu mente tu subpersonalidad entregada hoy, la dejas libre y recuerdas tu esencia liberada. Vamos a darle las gracias a nuestro hermano Jesús por ser nuestro guía en este camino a todos los seres de luz que nos acompañan. Y te damos las gracias a ti por tu tiempo. Ese tiempo que antes tenías disponible para el ego del dolor, ahora lo intercambias por la presencia de tu felicidad. Recuerda que tú eres tal como Dios te quedó y que tú estás aceptando el papel que te corresponde como sanador, como salvador de este mundo. En la sanación de tu mente está la sanación de toda la humanidad. Recuerda que somos una sola mente. La voluntad divina para ti como extensión es que seas feliz, que compartas esa felicidad. Extraordinarios tiempos para ti.